Un saludo muy especiales a ustedes Para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Corpo Abo Noticias Con todos los hechos y el acontecer local para hoy Estos son nuestros titulares Se realizó el acto de graduación de los niños y niñas que hacen parte del programa de estimulación temprana Se llevó a cabo el cierre de la segunda fase del proyecto Más Campo, Más Sostenible El festival Más Que Sonido nos da un balance de todas las actividades desarrolladas Durante su componente formativo 100 estudiantes del CDI Caritas Alegrero lograron culminar sus actividades Para iniciar su proceso de preescolar en el año 2024 Niños de los municipios de Guatapé y San Rafael participaron de la celebración del programa Crece Ahorro El área de danzas de nuestro municipio realizó el cierre de actividades para este año 2023 Iniciamos nuestro informativo con noticias de interés general Se realizó el cierre de la segunda fase del proyecto Más Campo, Más Sostenible En la cual se buscó fortalecer los sistemas agropecuarios de los nueve municipios que hacen parte de este proyecto El municipio de Guatapé fue el escenario escogido para el cierre del proyecto Más Campo, Más Sostenible Que promueve el fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles En los nueve municipios que hacen parte de este proyecto Que lidera la provincia de aguas, bosques y turismo Hoy nos encontramos en el hermoso municipio de Guatapé Haciendo la feria de cierre de este bonito proyecto Más Campo, Más Sostenible en su fase 2 Nos acompañan los alcaldes de los diferentes municipios que hacen parte de este proyecto También se le extendió la invitación a los alcaldes electos, a los productores y beneficiarios de este proyecto Para la provincia es importantísimo hacer este evento y visibilizar lo que se está haciendo Ya que este proyecto beneficia 786 familias en los municipios beneficiados También los productores a los cuales se les hace un acompañamiento técnico y psicosocial Se les hace toda la entrega de insumos concertado con ellos Lo que en realidad necesiten para que puedan llevar a cabo este proyecto Al día de hoy tenemos ya el proyecto Más Campo, Más Sostenible Formulado en su fase 3 También por eso hicimos la invitación a los alcaldes electos A EPM, Aisagen, para que le sigan creyendo a este tipo de proyectos productivos agropecuarios rurales Para que le sigan creyendo al esquema asociativo provincia de aguas, bosques y turismo Ya que los resultados nos legitiman los buenos manejos de los recursos Y hoy podemos estar disfrutando de esta bonita feria Los cuales los productores nos hacen el recorrido y nos muestran la muestra De los productos que están desarrollando Se invita a la comunidad de cada uno de los municipios para que conozcan, apoyen Y compren los productos que ofrecen nuestros campesinos El programa de estimulación temprana realizó la graduación de 14 niños y niñas Que hicieron parte de este proceso Donde sus padres también significaron un apoyo muy importante Durante el desarrollo de las diferentes actividades Con un emotivo acto se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los 14 niños y niñas Que hicieron parte del programa de estimulación temprana durante el presente año Programa con el cual se ha buscado que los pequeños tengan un mejor desarrollo psicomotor Y mayor autonomía personal También contribuye al desarrollo del lenguaje y la comunicación Además de fortalecer las habilidades para relacionarse con el entorno físico y social El día de hoy dimos cierre de manera muy satisfactoria a nuestro programa Con el acto de graduación en el cual 14 niños y niñas terminaron su proceso En compañía de todas sus familias Y daban paso para iniciar el proceso en el CDI Fue un programa bastante significativo Con clases sin parar desde el mes de febrero Y hoy damos cierre con este acto de graduación tan importante Bueno, el balance fue súper exitoso El programa reactivó sus puertas Y gracias a Dios atendimos muy buena cantidad de niños en este año Pues ya hoy culminando con este acto de graduación con estos chicos Y esperando que para el próximo año podamos tener y seguir evolucionando Con este programa de estimulación temprana Que hace parte del programa de Movimiento Niño Damos un agradecimiento muy especial a la administración municipal En cabeza del alcalde Juan Pérez por creer en el programa Al subsecretario de Cultura Alex Arcila Y a Edison Jaramillo que desde la coordinación de Movimiento Niño creyó en el proceso Y apoyaron siempre todo lo que necesitamos para que esto llegara a un feliz término Felicidades a los niños y a sus padres por el compromiso demostrado en este programa Que ha sido fundamental para el crecimiento integral de los pequeños Invitamos a las familias para que el próximo año continúen en el programa Los niños que desde cero meses hasta los dos años si no van a ingresar al CDI Para que se inscriban al programa y aprovechen este espacio Que de verdad ayuda mucho a fortalecer el vínculo afectivo Y todo el proceso de desarrollo integral de los niños y las niñas Desde la organización del Festival Más Que Sonidos Nos dan a conocer el balance general de las actividades del componente formativo Y el concierto que se tuvo para toda la comunidad Finalizó la decimocuarta versión del Festival Más Que Sonidos en Son de Paz Que para este año tuvo cuatro encuentros formativos con tres conciertos En los cuales se trataron diferentes temas relacionados con la paz Desarrollamos un componente formativo y educativo nutrido, variado Que le apostó principalmente al ejercicio de la creatividad en los músicos guatapenses Puesto que hicimos un vínculo muy interesante con la escuela de música local Donde trajimos talleres como un taller de improvisación Trajimos también un taller de creación musical Cómo componer una canción Trajimos también un taller para hablar de las maneras Cómo se ha recopilado la música Para hacer memoria, para contar historias Para narrar situaciones a veces de guerra Pero también a veces de forma de sanar Y para hablar también del conflicto armado La música como una herramienta pedagógica También hicimos tres conciertos Hicimos un jam session con los músicos del municipio de Guatapé Hicimos también un concierto con el Púlpula en Ave Planeta Y una banda local llamada Mandala Hicimos también, y fue una apuesta muy interesante Un taller sobre la música para sanar Cómo la música históricamente en sus sonidos tradicionales y ancestrales Se ha utilizado para sanar Para aliviar las penas Que es un poco lo que hace el buyerengue ¿Cierto? Y traer un concierto de buyerengue Digamos que es una apuesta novedosa Que hace el festival este año Digamos, son apuestas de otras músicas Digamos, poco exploradas en el municipio Y que, bueno, a través del festival tratamos Y le apostamos también a esas otras sonoridades Que existen en otras regiones de Colombia Y que son riquísimas Tuvimos buena participación Pensamos que el ejercicio Y haber traído estos talleres fue un asunto muy pertinente Entonces, muy contentos desde este punto de vista Con el componente formativo de la decimocuarta edición del festival Más que sonidos, en son de paz También se tuvo el evento central En donde agrupaciones del oriente antioqueño Y del área metropolitana Mostraron su talento Con diferentes géneros musicales Que adelitaron a los asistentes en el parque principal Realizamos el concierto principal Donde estuvieron participando seis agrupaciones Dos de ellas salieron por una convocatoria abierta del festival Tres agrupaciones a través de la convocatoria Una llamada Val Otra llamada Playa Futura Y otra llamada Guanadi También tuvimos Y que a esto le hemos querido dar mucha importancia Es a cómo la banda sinfónica del municipio de Guatapé Se presentó por primera vez en la tarima del festival Abriendo la decimocuarta edición En un ensamble con una agrupación del municipio de Bello Llamado Midriasis Un ensamble llamado Midriasis Sinfónico Con la banda sinfónica de Guatapé Los músicos, los profesores del municipio de Guatapé Y de la escuela de música presentes en el festival Para nosotros es un asunto de mucho orgullo Y que digamos que le da realce a esta edición Tuvimos digamos varios géneros en esta edición Traimos indie, trajimos reggae, trajimos salsa, trajimos rock sinfónico También trajimos metal Digamos una apuesta variada Que busca explorar la diversidad Y apostarle también a la diversidad musical Y a la diversidad cultural local El festival digamos que enriquece el panorama cultural de nuestro municipio Trayendo año a año digamos una nueva edición Con un componente formativo y un concierto Que busca que se complemente el ejercicio de la cultura en nuestro municipio Bueno agradecer de una manera muy muy especial a todas las personas que se vinculan Que hacen posible la realización de una edición más del festival Por eso agradecemos primero a la logística A los miembros de organizadores del festival Que hacen parte también de esto Trabajan meses previos del festival Están atentos a cada una de las actividades que hay que hacer Y que hay que desarrollar A los organizadores y miembros de la logística Que acompañan este desarrollo del festival Un valioso ejercicio Y hay que agradecerles en primera medida Y a todas las organizaciones Ellas son la administración municipal de Guatapé Con fama la caja de compensación familiar Este también es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura En su programa de concertación cultural Agradecer a Pro de Paz A la gobernación de Antioquia A través de la Secretaría de Participación Ciudadana A los comerciantes de Guatapé Que se vincularon Como lo son el Hotel El Descanso de Larriero A Restaurante Jala Jala A Hotel El Paisaje A Juan Carlos Giraldo A Fincas Guatapé A House Marketing Estudio A Casa Pastora A Vuelta Music A Café Retro Art Gallery A Tu Plan Guatapé A Restaurante Tikitaka A Guatapé Magic Tour A Fincas Guatapé Al Hotel Cromatic A Orrally Que fue nuestro diseñador este año A Cangro A Agua Alto Verde Y de manera también muy especial A todos los medios de comunicación locales Que se vinculan Como la emisora Peñón de Guatapé Cultural El Canal Corpagua TV A la Asociación Comitético Cultural A Aga La U Que es un medio regional de la ciudad de Medellín Pero que hace un ejercicio interesante Del circuito musical de Antioquia Y bueno, a todos ellos Gracias por vincularse Por apoyarnos Por hacer posible este proyecto de gestión cultural local Por parte de la Administración Municipal Nos dan a conocer lo que será Sacúdete al Parque El cual será inaugurado en los próximos días Para el disfrute de nuestra comunidad De parte de la Secretaría de Obras Públicas Del municipio de Guatapé Dan a conocer a toda la comunidad El proyecto Sacúdete al Parque El cual estará ubicado en el sector El Roble Este cuenta con diferentes espacios Para el disfrute de la comunidad Como son el gimnasio al aire libre Salón de reuniones Cancha en sintética Juegos infantiles Y un pequeño teatro Sacúdete al Parque Será inaugurado en los próximos días Por parte de la Administración Municipal El día de hoy nos encontramos En el sector del Roble Más exactamente En el proyecto que conoceremos Como Sacúdete al Parque Este es un proyecto Que va a impactar de manera positiva A todos y cada uno De los habitantes del municipio Aquí niños, niñas, jóvenes y adultos Van a poder disfrutar De un nuevo espacio deportivo y recreativo Que va a contar con una cancha sintética Fútbol 5 De las mejores especificaciones del mercado Vamos a contar con graderías Y iluminación Vamos a tener un gimnasio al aire libre Vamos a tener un pequeño teatro Asimismo vamos a tener una zona de juegos infantiles Cafetería Una zona de baños Y una zona de ingreso peatonal Desde el sector El Roble Este proyecto tuvo la participación Del Ministerio del Interior Y gracias a recursos también Del municipio de Guatapé Que pudimos sacar adelante Este proyecto Que obviamente va a impactar A todos y cada uno de los habitantes Actualmente nos encontramos Ya en un avance cercano Al 99% Estamos realizando ya Todo el tema de las pinturas De los accesos En la parte peatonal Y esperamos que En una segunda etapa La próxima administración Realice el ingreso Para las personas Con movilidad reducida A través de rampas La invitación es entonces A que como comunidad Nos apropiamos De este nuevo espacio Deportivo y Recreativo Vengamos en familia Vengamos con los amigos Y disfrutemos De este nuevo espacio La idea también es que Nos acompañen A través de las diferentes Redes sociales De la alcaldía Estén pendientes De cada una de esas obras Que venimos desarrollando Desde la Secretaría De Planeación Desde la Administración Municipal Encabeza del señor alcalde Juan Sebastián Pérez Y se informen De cada una de las obras Que venimos trabajando En este momento Se invitan a propios Y visitantes Para que cuiden En estos espacios Que son para el esparcimiento Y el desarrollo De los más pequeños Creando un entorno seguro Y divertido Para su recreación Desde la Secretaría De Educación Hacen un llamado Muy especial A toda la comunidad Sobre el cuidado Y la educación De los niños Y niñas Esto debido a que El único lugar Autorizado Es el CDI Caritas Alegres Debido a que En el municipio De Guatapé Hay varios lugares Que no están habilitados Para el cuidado De educación De nuestros niños Y niñas La Secretaría De Educación Hace un llamado Muy especial A toda la comunidad Para que denuncie Entre la comisaría De familia O el grupo De policía De infancia De adolescencia Cualquier situación Que se presente Ya que por parte De la Secretaría De educación La única institución Habilitada Es el CDI Es el CDI Caritas Alegres Hacemos una invitación Muy especial A todos los padres Y madres de familia De los niños Y niñas Del municipio A que Cuiden a sus hijos A que El único O los únicos Programas Habilitados Para la atención Integral De los niños Y niñas En educación Inicial Son los programas CDI Y desarrollo En medio familiar No existen En el municipio Ni hogares infantiles Ni casas de cuidado Ni centros lúdicos De desarrollo Donde los niños Puedan pasar Una jornada Y tener la garantía De un cuidado integral Hacemos este llamado Muy especial Porque Dejar los manos Dejar en manos De terceros A sus niños Y sus niñas De instituciones Que no tienen La licencia De funcionamiento Que no podemos Estar seguros Que cumplen Con los criterios Para el cuidado De los niños Y las niñas Es sumamente Riesgoso Y exponen A los niños De las niñas A ser vulnerables A situaciones De abuso De violencias Entre otros factores Y es nuestro deber Como institucionalidad Protegerlos Y es del deber De todos los padres Y madres Velar Por su cuidado Y protección Cerca de 650 Niños Y niñas De los municipios De Guatapé Y San Rafael Con edades Entre los 0 Y 11 años Participaron Y disfrutaron De una gran variedad De actividades Lúdico-recreativas Con la celebración Del carnaval infantil Del programa Crece Ahorro De la cooperativa León 13 Con total éxito Se celebró La fiesta infantil Del programa Crece Ahorro De la cooperativa León 13 En los municipios De San Rafael Y Guatapé Este evento Reunió a cerca De 650 niños Y sus familias En torno A diferentes actividades Lúdico-recreativas Donde los pequeños Ahorradores Con edades Entre los 0 Y 11 años Pudieron disfrutar Compartir Y divertirse En grande La cooperativa León 13 Realizó El carnaval infantil Del Crece Ahorro Con un balance Bastante positivo En la participación De los niños Hijos de asociados De la cooperativa León 13 Con cuenta activa De Crece Ahorro Este evento Reunió a cerca De 650 niños Y sus familias En los municipios De Guatapé Y San Rafael Fue una actividad Que premió A los niños Entre los 0 Y 11 años Que tienen activa La cuenta De Crece Ahorro En la cooperativa León 13 Allí también Se tuvieron las rifas Se entregaron Bicicletas Y algunos detalles Entre los niños Ahorradores Posterior a esta actividad Se entregaron Las sorpresas Para todos los niños Y se compartió Un helado Durante el evento Se enfatizó En la importancia Que tiene el ahorro Para tener un futuro Financiero seguro Y se brindó Información De los diferentes beneficios Que se tienen Por ser asociado Y cómo aprovecharlos Nos agrada mucho La participación De cada uno De los niños En esta actividad Y por supuesto Pues la participación De los padres De familia Quienes abren La cuenta De Crece Ahorro Para que sus hijos Puedan disfrutar De este tipo De actividades Inculcar el ahorro Desde temprana edad Es fundamental Porque enseña A los niños Hábitos financieros saludables Les proporciona Seguridad financiera Les ayuda A establecer metas Y ser responsables Con los gastos Y en relación A este programa De Crece Ahorro La cooperativa León 13 Este sábado 9 de diciembre Estará realizando Una actividad A través De Facebook Live En la cual Se premiarán Los niños Que hacen parte De este programa Este sábado 9 de diciembre Se tendrá El cierre De las actividades Programadas Del Crece Ahorro 2023 Por esto La cooperativa León 13 Invita a los pequeños Y los jóvenes Que tienen su cuenta Abierta Y a sus padres Para que estén Pendientes Del Facebook Live Que se tendrá A partir de las 10 De la mañana Ya que se estará Premiando la actividad Yo pinto mi familia Cooperativa Y se tendrán Rifas especiales Para los ahorradores De 12 a 17 años Estamos invitando A todos los asociados De la cooperativa León 13 Para que estén Muy pendientes Del Facebook Live Que estaremos realizando El día 9 de diciembre A partir de las 10 De la mañana A través del Facebook De la cooperativa León 13 Allí estaremos Premiando a todos Los jóvenes Con cuenta activa De Crece Ahorro Que están en las edades De los 12 Y los 17 años Igualmente Estaremos premiando A todos los niños Entre los 0 Y los 11 años Que participaron De la actividad Yo pinto mi familia Cooperativa Tendremos En diferente premiación Entre ellos Estaremos entregando Bonos de compra Bonos de ahorro Entregaremos Bicletas En fin Muchas premios Que estaremos entregando Durante este día Y esto con el ánimo De qué De incentivar A que los jóvenes Continúen con ese espíritu De ahorro Finalmente Invitar a la comunidad A todos los niños A todos los niños A los padres de familia Que estén muy pendientes De las redes sociales De la cooperativa Para que se enteren De todo Y por supuesto También que aprovechen Todos los beneficios Que se tienen Por ser asociados Y uno de ellos Es participar De este programa Crece Ahorro Con estas dos actividades Estaríamos finiquitando Las actividades Para los jóvenes Convocatoria Para reconocer El trabajo Que vienen haciendo En la región Es así Como Jennifer Rincón Maestra clarinetista De nuestro municipio Fue escogida Entre varias Para asistir Al festival Mozart Watch 2024 Evento que se realizará En Salzburgo Austria Bueno A través De la subsecretaría De cultura De nuestro municipio Recibí la Grandiosa noticia De que había sido Seleccionada Por Iber Academy Para representar A nuestro departamento En el festival Mozart Watch 2024 En Salzburgo Austria Que es La ciudad natal Del gran compositor Amadeus Mozart De los municipios Fuimos seleccionados Seis personas Del municipio Del santuario El Carmen de Viboral Río Negro La Ceja Guatapé Y Sabaneta De Guatapé Fui seleccionada yo Y bueno Lo que nos informó Iber Academy Es que estuvieron Muy pendientes De los jóvenes Que en nuestros municipios Estábamos generando Algún impacto Desde la transformación social En este caso Desde la docencia Y al mismo tiempo Seguimos trabajando En nuestra profesionalización O en nuestro arte Que en mi caso Es el clarinete Vamos Veinte personas Somos veinte clarinetistas Seis de municipio Seis profes Y otros que pertenecen A la orquesta De Iberacademia Desde el mes de noviembre Hemos tenido Varios ensayos intensivos Hemos tenido jornadas En que nos hemos Encerrado A estudiar A investigar Sobre Mozart Porque este festival Es el más importante En su nombre Que existe en el mundo Diríamos que es como Uno de los festivales Más importantes De la música clásica Y que se celebra Precisamente en su ciudad natal Para este festival Nos hemos estado preparando Con conciertos Y ensayos Que se han realizado Que reconoce su talento Pero en especial Ese trabajo Que viene haciendo Con los estudiantes Del centro de formación artística Más específicamente Con los niños y niñas Que están aprendiendo clarinete Bueno no voy a negar Que cuando recibí la noticia Me puse a llorar Me puse a llorar De la emoción Porque realmente Nunca pensé Recibir una invitación así Hace 10 años 8 años Más o menos Que inicié mi carrera En la universidad No me imaginé Nunca recibir esta invitación Y que ahora Pues sea prácticamente Un hecho Pues me llena de emoción Porque me va a nutrir Mucho como artista Como persona Y sobre todo A mi comunidad Porque es aquí Donde estoy trabajando Es aquí donde Deseo impactar A los chicos Me encanta compartir Con los chicos Aquí en la escuela de música Y siento que eso Nos puede ayudar mucho a todos Me llena de orgullo Representar a mi municipio Llevar la bandera de Guatapé A un lugar Tan importante como este Al lado de personas Tan profesionales Como son todos estos chicos Con los que voy a ir A este festival El coro de clarinetes De Iberacademy El pasado martes 6 de diciembre Se realizó la ceremonia De graduación De 100 estudiantes Del CDI Caritas Alegres Que inician su proceso Preescolar Para el año 2024 En la institución educativa Nuestra Señora Del Pilar El pasado 6 de diciembre Se llevó a cabo La graduación De los niños Y niñas Que hacen parte Del centro de desarrollo Infantil Caritas Alegres Y la modalidad familiar Estos niños pasan Al grado preescolar De la institución educativa Nuestra Señora Del Pilar Estamos muy contentos De culminar Los procesos De primera infancia Del año 2023 Con los niños Y niñas Que transitarán A la escuela El próximo año Un proceso De verdad Significativo En el que el municipio Desde su Visión de movimiento Niño Logra impactar Toda esta primera infancia Desde las áreas De educación inicial Cultura Deporte Salud Y otras áreas Todos en función Del desarrollo integral De los niños Y las niñas Entonces estamos muy contentos Una invitación Muy especial A toda la comunidad Para que Puide Se apropie Y valoren Los programas De primera infancia CDI Y desarrollo infantil En medio familiar Del municipio de Guatapé Listo Cien niños Y niñas Del CDI Caritas Alegres Combinaron su proceso Pedagógico Y educativo En la institución Recibiendo su diploma Para el año 2024 Comenzarán una nueva etapa En el preescolar Con la institución educativa Nuestra señora Del Pilar Cabe anotar Que tanto niños Como padres de familia Pasaron por un proceso De transición Que les ayudará En esta nueva etapa El día de hoy Se llevó a cabo La graduación De 100 niños Y niñas Del CDI Caritas Alegres Y la modalidad En medio familiar Que es la modalidad Que operan las veredas Este es el paso Que los niños Van a realizar Del jardín A transición Al grupo transición Durante todo el año Estuvieron en compañía De las agentes educativas Y de todo el talento humano De nuestro CDI Hoy damos las gracias A los padres de familia A todo el talento humano Del CDI A la Secretaría De educación A la administración municipal Que siempre se han vinculado En estos programas También contarle a la comunidad Que durante el año Se realizó toda la estrategia De tránsito armónico Es la estrategia De la articulación Que realiza El CDI Caritas Alegres Con la institución educativa Nuestra señora Del Pilar Donde nuestros niños Y niñas Se preparan Los padres de familia Conocen a las agentes A las docentes De preescolar Quienes van a quedar A cargo de ellos El próximo año Es una estrategia Donde se realiza A nivel de planeaciones Pedagógicas De carruseles De conocer los espacios Donde el próximo año Van a permanecer Los niños y niñas Que salen del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres Bueno, reiteramos La invitación Para que el próximo año Se acerquen A nuestras instalaciones Y lleven a los niños Y niñas A disfrutar De un lugar seguro Como es el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres El área de danzas Del Centro de Formación Artística Realizó su cierre De actividades Con un espacio En el que dieron a conocer Los avances De estos procesos formativos Se llevó a cabo La muestra final De semestre Del área de danzas Del Centro de Formación Artística Con la presentación De los grupos De iniciación Infantil Juvenil Y Socaleros Con este evento Se da el cierre De actividades Para el presente año El cual deja Un muy satisfactorio balance Ya que se logró Fortalecer Y sostener Los procesos Y de esta manera Continuar fomentando La danza Como una estrategia Pedagógica De expresión artística Para la identidad Cultural del municipio Bueno Hoy tuvimos un show De una hora y media Donde se presentaron Todos los grupos Del Centro de Formación Artística El grupo de iniciación Grupo infantil El juvenil El Socaleros El Socaleros Tuvimos dos momentos Donde el grupo de iniciación El infantil Se unieron Para una muestra De navidad Y en el final del show El grupo juvenil Y el grupo de proyección Y danza folclórica Socaleros Un balance De todos los procesos Yo creería que es demasiado amplio Y sería un poco extenso Hablar Porque los procesos Gracias a Dios En este año Y el año anterior Se sostuvo demasiado En cantidad En eventos Aproximadamente Unos 25 integrantes En el grupo de proyección Y danza folclórica Socaleros La misma cantidad En el grupo juvenil Unos 30 participantes De 30 a 25 Los grupos Iniciación infantil Entre 15 a 20 bailarines Obviamente Pues eso También depende Como de la temporada Porque al inicio de año Pues todos quieren Entrar al grupo de danza Obviamente Pues se van enamorando De otros procesos Deportivos O artísticos Y obviamente Pues nosotros Estamos Es para enseñar Desde el humano Para que los chicos Sean libres De escoger su arte Y su área Donde más se desempeñen O donde se quieran Enfocar bien Para así Poder sacar Todos esos dotes Que ellos tienen Es importante Continuar fortaleciendo Todos estos procesos Que ayudan A que los niños Y jóvenes Tengan espacios Donde ocupar Su tiempo libre Y a la vez Se comiencen a proyectar En sus sueños Como profesionales De las artes Estos espacios Permiten además Alejar a nuestros menores De los malos vicios Y las malas costumbres Si Estos procesos Ayudan A que todos estos chicos Se alejen De los lugares No concurridos O lugares Donde realmente Desperdician su tiempo Por así decirlo Buscar un tiempo Más provechoso Para ellos En el centro De formación En cualquier tipo De área Ya sea en teatro En artes plásticas En manualidades En música En danza ¿Cierto? Todos estos procesos Ayudan a que todos Estos chicos Los corramos nosotros Y los alejemos De las calles Donde realmente No deberían de estar Desde el área De danza Se agradece A la municipalidad Por todo el compromiso Y el apoyo Que se ha brindado Durante estos cuatro años Y que ha permitido Mantener activos Los procesos Igualmente A los padres Y madres De los estudiantes Por siempre estar ahí Apoyando a sus hijos Para ser mejores artistas Y principalmente Mejores seres humanos Bueno y aprovecho Para agradecerle A la administración Municipal Guatapa Emprende A Juan Pérez Por su gran labor Con nuestros grupos Con nuestro grupo De proyección Zocaleros Que en el año Estuvo en varios Intercambios nacionales También a las madres A los padres Que siempre también Están ahí de frente Con estos procesos Gracias Gracias a la administración Gracias a estos padres Es que tenemos Este tipo de procesos Tan grandes En el municipio Bueno y pendientes Todos en las redes sociales Para que participen De los procesos Que se vienen Recuerde que tenemos Los grupos de proyección A partir de los 5 años Tenemos los procesos Del CDI Como luego se viene Realizando pues El festival coreográfico Festival coreográfico Del colegio Para que los jóvenes También aprovechen Estas clases Y vayan soltando Para ese bonito festival Y a la gente en común Ritmos latinos Es un grupo de baile social Donde pueden llegar Entonces ahí está La invitación amplia Para que sigan participando Guatapé y sus rutas Es una de las iniciativas Que se tiene Tanto para propios Como para visitantes La cual busca promover El deporte Y la economía rural Y el disfrute De los paisajes Del municipio Buscando que el ecoturismo Se vuelva un modelo rentable Tanto para el campesino Como para el municipio Y además poder mostrar Los paisajes Y emprendimientos rurales Desde Vicirrenta Se creó Guatapé y sus rutas Demostra este nuevo Y gran proyecto El que venimos trabajando Desde Vicirrenta El cual denominamos Guatapé y sus rutas Nuestro objetivo Llevar desarrollo Tanto económico Como social A las zonas menos expuestas Del municipio Como lo lograremos Mediante el ecoturismo Y el turismo sostenible Haciendo llamativas Todas estas rutas veredales Promoviendo los atractivos Y emprendimientos De las zonas menos expuestas Nuestra meta Posicionar a Guatapé A nivel mundial Como un pueblo de rutas ciclistas Atrayendo un nuevo público Dispuesto a gastar En hotelería Restaurante Suvenirs Entre muchas otras cosas más Nuestro público objetivo Personas con conciencia ambiental Amantes del ecoturismo De la naturaleza Y con gran cultura ciudadana Marcaremos Con puntos de ubicación Y con un color distintivo Cada ruta En las que podrán encontrar Información de la zona Con los números de emergencia Por si ocurre un inconveniente Puedan notificar Con mayor eficiencia Cuál es su lugar En el que se encuentran También tendremos fauna De la zona Próximos emprendimientos Como muchos otros detalles más La invitación Para propios y visitantes Es que se apropien más De estos espacios Que hagan uso de ellos Que se apasionen más De la bicicleta Y si quieren tener Un poco más de conocimiento Respecto a este proyecto Se pueden acercar aquí Al punto de Bicirrenta Ubicado al frente De la tribuna También nos pueden buscar En redes sociales Como Bicirrenta Guatapé Para que lo promuevan Y lo recomienden A todos los turistas Porque vamos a volver a Guatapé Un pueblo ecoturístico La empresa social Del estado Hospital Inmaculada Invita a toda la comunidad En especial A los padres de familia Para que estén muy atentos Durante esta temporada De navidad Y cuiden a sus hijos Para el no uso De la pólvora Desde la S Hospital Inmaculada De nuestro municipio Y la administración municipal Se hace llamado A todos los padres de familia A que prestemos Mucho cuidado Y atención Con nuestros niños Niñas y adolescentes Para que no hagan uso De la pólvora Ya que esto puede generar Situaciones que lamentar Es que la pólvora Puede generar consecuencias En tu salud Una de ellas Es pérdida visual Pérdida auditiva Las amputaciones Y quemaduras irreversibles Lo que hacemos La invitación Para esta navidad No es el uso De la pólvora Un saludo cordial Para toda la comunidad Que nos escucha A través de este medio Hoy venimos Desde parte De dirección local De salud Hospitales de la Inmaculada Alcaldía municipal Donde queremos transmitir Esta información Muy importante A toda nuestra comunidad Y es el uso Y la prevención De todo el tema De la pólvora En esta jornada O en este tema Que viene de sembrino Donde queremos Que se evite La manipulación De la pólvora Nuestra mayor invitación Es a que los niños No manipulen la pólvora Que nuestros padres Estén súper pendientes De los niños Y evitemos Que en todas las instancias Utilicen chispitas Mariposas Utilicen las esponjas Que son de moda Entonces evitemos Todas estas Digamos Elementos Que contengan pólvora Para que no Haya problemas Y dificultades De salud mental Salud emocional En nuestras familias Entonces La invitación Que hacemos realmente Como grupo Interdisciplinario De dirección local De salud Y todo el tema APS Y plan de intervenciones Colectivas Es que durante esta Jornada de sembrina Estemos como padres Muy atentos De nuestros niños También Estemos muy atentos Con los adultos mayores Que no haya esa manipulación De la pólvora Solamente los expertos Son los que pueden utilizarla Cierto Y ellos Todos ellos Con un permiso Adecuado Entonces Para la población En general Queremos invitarlos A que evitemos Estas situaciones Y problemas Emocionales Y mentales Que conlleva Todo este tema De la manipulación De la pólvora Los problemas Que conlleva Desde la salud mental Y la salud psicológica Es Baja autoestima Tenemos temas De ansiedad Depresión Ahí es donde También vienen Las problemáticas Dentro del grupo familiar A raíz de esta situación Que se presenta Entonces Evitemos El uso de la pólvora En esta navidad Esperamos que tenga Una navidad Muy bonita Como familia Y que se cuiden A nuestros niños También el tema De los animales Porque es muy importante Que cuidemos los animales En esta temporada La invitación es En caso de sufrir una lesión Se acerquen inmediatamente Al servicio de urgencias Para que sean valorados Por un médico Ya que ellos son los que Tienen el conocimiento De manejar este tipo De lesiones Causadas por elementos Pirotécnicos La invitación También es para que No manejen este tipo De heridas en casa Ya que pueden sufrir Varias complicaciones En Guatapé Hoy damos la bienvenida A una navidad Sin pólvora Desde la corporación Caninos, felinos Y equinos con amor Invitan a toda la comunidad Al no uso De la pólvora En esta temporada Asimismo A la no compra De mascotas Durante la temporada Decembre Se suelen regalar Mascotas Sin pensar en la responsabilidad Que esto acarrea En reiteradas ocasiones Estos animales Son tirados a la calle Por no saber Ni poder cuidarlos De buena manera Otros terminan muertos Del maltrato recibido Desde la corporación Caninos, felinos Y equinos con amor Nos dan un mensaje Para esta época navideña El mensaje Y más que un mensaje Es como una petición Que le hacemos A la comunidad De no compres Adoptan ¿Qué queremos? Queremos que la gente Se concientice Que este manejo De animales de venta Son animales Que sufren mucho Y si lo comparamos Con la trata de blancas Es la misma situación A las personas Las secuestran Se las llevan Las explotan sexualmente A los animales Los compran Los encierran Y los ponen A criar Y a criar El único que se lucra Es quien los tiene Son animales Que a veces Son mal alimentados Que están en malas Condiciones corporales Que están encerrados Que no conocen el amor Lo mismo pasa Con la trata de personas Entonces los queremos Invitar a que reflexionemos Esta navidad Y no regalemos Animales comprados Si vamos a dar Un obsequio Primero que nada Miremos Si tenemos tiempo Paciencia y amor Si tenemos los recursos Si tenemos el espacio Y todo lo que se necesita Para tener un animal La ley sanciona Lo que son animales En azoteas Patios Balcones Lastimosamente No siempre se cumple La ley Pero esto es sancionable Los invito Los invito A que esta navidad No regalen Un animal Comprado Adopten Hay muchos animales Buscando una familia Hay muchos animales Que son hermosos Cuando tienen un hogar Cuando tienen una vida Los invitamos Para que esta navidad No compres Adopta La corporación Los invita A ser más humanos También Se hace el llamado Al no uso de la pólvora Ya que no solo afecta A los animales silvestres Y de compañía Sino adultos mayores Y personas Con diferentes enfermedades Los queremos invitar Al no uso de la pólvora No se imaginan La cantidad de animales Que se desorientan Que se pierden Que se mueren Por los estallidos De la pólvora La pólvora Está regulada La pólvora Es sancionada Lastimosamente Vuelvo y repito Es donde hay autoridad Cuando no hay autoridad Es muy difícil Pero los invito A que sean más humanos No quemen pólvora Eso no es una tradición Eso se vuelve Un problema Para muchas comunidades A muchas casas Se queman Mucha gente Se queda sin hogar Hay personas Que sufren de autismo Personas que sufren Del corazón Y estos ruidos Los afectan demasiado Entonces los invito A tener una Navidad En paz Tranquila Respetando otras vidas Y exentos De tener un accidente Entonces que esta Navidad Sea sin pólvora Ni compra de animales La cooperativa La cooperativa León 13 Invita a todos Los asociados hábiles Interesados En postularse En hacer candidatos Delegados Durante el año 2024-2025 Para que llenen El formulario De inscripción Los candidatos Electos serán Los voceros Y representantes De todos Los asociados Y esos estarán Participando En la Asamblea General En los próximos dos años La cooperativa León 13 Invita a todos Los asociados hábiles A la entidad Quienes vienen Participando De manera activa De los diferentes procesos Y a los asociados En general Del municipio De Guatapé El municipio De San Rafael Para que se postulen Como delegados Para el periodo 2024-2025 Tienen plazo Hasta el día 22 de diciembre La idea es que Puedan acercarse A las oficinas De la cooperativa León 13 Diligencia En el formulario Y de esta manera Pues Siempre y cuando Cumplan con los requisitos Podrán entonces Ser Candidatos Para elegirse En el mes de enero La invitación Es muy importante Para que La comunidad general En especial Asociados A la cooperativa León 13 Quienes estén interesados Quienes cumplan Los requisitos Entonces Se inscriban Diligencia En el formulario Y de esta manera Participen De este proceso Democrático Tan importante Recordemos Que los delegados Se eligen Por un periodo De dos años Para la cooperativa Y en esta ocasión Pues Estarían entonces En la asamblea Que se estaría realizando En el mes de marzo Las elecciones Como tal Se estarían realizando En la página web www.león13.com Ahí van a ingresar Entonces En el mes de enero Y todos Van a votar Entonces Por el delegado O el candidato A delegado Que se haya postulado De su preferencia La invitación En este momento Es para que participemos De manera activa De este proceso Democrático Se estarían eligiendo 33 delegados Para el municipio De Guatapé Y 17 Para el municipio De San Rafael Serían 50 delegados Recordemos que Estos son los que Estarían entonces Representando A la totalidad De los asociados En la asamblea General de delegados Que se estaría Realizando entonces En el inicio Del año 2024 Entonces Esperamos muy buena Participación Si tienen dudas Inquietudes Frente a cómo sería Este proceso democrático Pues en la página web www.león13.com Van a conocer entonces Pormenores O los requisitos Que se deben cumplir Pero Son muy sencillos Son muy básicos Básicamente Es que Estén hábiles Y que se postulen Entonces Que diligencien El formulario Y ya quedarían entonces Listos para participar De este proceso Con esta información Nos despedimos Los invitamos Para que continúen Conectados Con toda la información De Corpo Aú Noticias A través de nuestras Redes sociales O en www.corpagua.com Feliz fin de semana Para todos Nos encontramos En una próxima emisión Hasta pronto